Si piensas que esta vez no hay mucho que ofrecer Revisa bien los sueños que dejé Cual balas en tu piel, yo se me equivoque Pero no te olvide Tan solo dame un día Para guardar la luna bajo el colchón Llenar de estrellas tu habitación Dame un día Para pulir tu brisa Prender la luz que alumbra tu corazón Verás que sobran siglos de amor Dame un día Sé que quise naufragar en la playa gris sin mar Otro querer Que duves a evitar En lo de la soledad No hay un mejor lugar Que junto a donde estás Tan solo dame un día Para guardar la luna bajo el colchón Llenar de estrellas tu habitación Dame un día Para pulir tu brisa Prender la luz que alumbra tu corazón Verás que sobran siglos de amor Dame un día Dame un día Dame un día Tan solo dame un día Para guardar la luna bajo el colchón Para guardar la luna bajo el colchón Llenar de estrellas tu habitación Dame un día Para pulir tu brisa Prender la luz que alumbra tu corazón Verás que sobran siglos de amor Dame un día Tan solo Oh 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 Gracias.